Hey, welcome to English Star. Hola, bienvenidos a English Star. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Es tremendamente difícil intentar, cosa que a veces puedo hacerlo, pero como que hay tantas cosas que hacer, la verdad. Ustedes saben que todos nosotros, los youtubers, que no podemos autofinanciarnos como trabajo, como trabajo extra, pero que para mí es como un placer enseñar. Me gusta mucho, es mi vocación. Pero tenemos que tener un trabajo. Entonces, para poder financiar el canal y todo, como ustedes saben, hay que pagar cosas para mantener el canal. Internet, material y todo eso. Entonces, hay que trabajar. Y al trabajar, claro, uno llega cansado. Y a veces, por lo más que uno quisiera, puede estar haciendo algo, pero el cuerpo como que ya no reacciona de acuerdo a lo que uno quisiera. Se queda dormido, por decirlo así. Entonces, hace que a veces el día más descansado que uno tiene, lo aprovecha para hacer los videos. Así que, disculpen si es que me he demorado mucho entre un video y otro. Pero se intenta, se trata. Yo intento, lo trato, trato de hacerlo más seguidos. Bueno, sin más palabras, vamos a continuar con nuestra materia, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Los adjetivos comparativos. Competitive adjectives. Adjectives. De acuerdo a todo lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que las reglas, que el sufijo er, que de acuerdo a en qué letra terminaba la palabra? Como por ejemplo, happy, se eliminaba la y, y luego se reemplazaba por la y latina, la del punto, ¿cierto? Y luego se colocaba er, entonces se quedaba happier. Todas esas reglas, para estos adjetivos irregulares que vamos a ver, no corren. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo podemos colocar estos adjetivos en una oración? No existe ninguna otra, ninguna otra forma más que memorizarlos. Por lo tanto, vamos a utilizar la memoria. La ventaja es que no son tantos. En este caso anoté cinco. Tal vez un poquito más, dos o tres más, pero nada más. Y eso hace mucho más fácil memorizar cinco palabras, ¿verdad? Que en este caso, en las dos formas serían diez. Y una vez aprendidos estos adjetivos irregulares de memoria, para el resto sí se va a utilizar las reglas que hemos visto anteriormente. Vamos a definir qué es un adjetivo irregular. Los adjetivos irregulares son aquellos que no forman el comparativo de la misma forma que los demás. Como les decía, ¿cierto? Tienen su estilo estas palabras, ¿no? Se imponen. No existe regla alguna para estos adjetivos. Son poderosos. Bien, vamos con el primero que sería good, good, good. Que sería bueno o buena. Good, 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 good. Es increíble lo difícil que es pronunciar la G, G, G de gato, en inglés. Porque a veces los que no somos nativos de allá, nos cuesta hacer ese sonido como profundo de la garganta. así, good, 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 very good, very good, ok, este adjetivo good se va a transformar en el comparativo better, bueno, en inglés americano, better, better, en inglés británico, better, 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 es interesante los idiomas, verdad, y los acentos y todo eso, vieron el francés, es muy divertido, bonjour, todo tipo de palabras con diferentes sonidos, pero a mi me gustan mucho los idiomas, así que es divertido jugar con uno y con otro, el italiano, bonasera, bonasera, es muy divertido, ok, entonces concentrémonos, cierto, good, bueno, better, mejor, bad, malo, worse, más malo, far, lejos, further, 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 más lejos, más lejos, little, pequeño, less, más pequeño, many, muchos, more, más, o muchos más, ok, por lo tanto, vamos a hacer, para más o menos entender cómo utilizar estos adjetivos irregulares, vamos a tener oraciones para también ordenar una oración donde existen estos comparativos, tanto regulares como irregulares, vamos entonces con la primera oración, this, ya todos sabemos lo que significa este pronombre demostrativo, verdad, ahora en este caso está indicando un sustantivo, por lo tanto, me estoy haciendo un adjetivo demostrativo, cierto, this car is better, this car is better, este auto, bueno, bueno, como ya sabemos este, cuando decimos este demostrativo, es porque estamos indicándolo prácticamente tocando el auto, por lo tanto, este auto, this car is better than that car, este auto es mejor que, ahí vendría than, than, que ese, that, o sea, es un auto que está más distante, que no lo podemos tocar, pero que sí lo estamos mirando, por lo tanto, que ese auto, entonces aquí aprendemos tanto demostrativos como los adjetivos comparativos, fíjense bien qué es la posición de las palabras, en este caso, this car sería como el sujeto, verdad, el sustantivo, car is, el verbo to be, cierto, siempre ahí, en forma singular, better, nuestro comparativo, cierto, adjetivo comparativo, than, la traducción de que, muy importante para comparar qué cosa, than, que, that car, y nuestro objetivo, verdad, nuestro objeto, nuestro sustantivo, que es, que, que está siendo comparado, that car, segunda oración, this jacket, esta chaqueta, this jacket, this, por lo tanto, la tengo en la mano, this jacket, is worse than the others, es más mala que las otras, entonces, en este caso, el orden, cierto, nuestro sujeto, sustantivo, this jacket, is, verbo to be, singular, worse, nuestro adjetivo comparativo, más malo, than, que, the others, que las otras, the others, the others, porque el sonido i en la t-h-e, porque en la otra palabra comienza con vocal, siempre se va a producir esa diferencia cuando la otra palabra empiece con vocal, la próxima oración es, that house is bigger than this one, esa casa, that house, sujeto, is, verbo to be, singular, bigger, más grande, than, que, this one, que esta, esta que está aquí, que esta estoy viendo frente a mí, this one, one, eso se refiere al sustantivo de la casa para no repetirlo, entonces se utiliza esta manera de hablar, siguiente oración, she is taller than her sister, she is, she, sustantivo, en este caso, un pronombre, cierto, como sujeto, is, verbo to be, taller, adjetivo comparativo, than, que, un adjetivo posesivo, su, her, su, sister, hermana, sister, y la última que me gusta mucho de esta oración, actions, speak louder than words, wow, los que saben inglés, verdad, oh, que toque, verdad, oh, wow, actions, las acciones, speak, hablan louder, más fuerte, than, que, words, las palabras, oh, es como que, si yo hago un gesto amable, un gesto de cariño, si tengo una novia, un gesto de amor, visible, va a ser más hermoso y más, tal vez emocionante, que unas palabras, entonces, como que la oración esta, como que, wow, derrite el corazón, wow, me gusta mucho, actions, actions, speak louder than words, wow, ok, muchas gracias por ver los videos, no se olviden suscribirse, y thumbs up, deditos para arriba, thank you very much for watching my videos, and don't forget to subscribe and thumbs up, bye bye.